Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Atentos a la movida gorda para Rocío Grasco y Carlota Corredera Ya sabéis que nos encanta comentarlo todo, sobre todo cuando hay cosas que se nos escapan Y es que, como veis, Carlota Corredera y Rocío Grasco han coincidido en una presentación de una serie, creo que era de Netflix Y es que, para que se las vea en público, es complicado Y además, desde que no están en Mediaset, coinciden en muy pocos proyectos Carlota Corredera es como la repudiada, se podría decir Está vetada de todas partes, no la quieren, iba a decir, ni en su casa Pero bueno, con cariño lo digo Y es que le pasa un poco como a Rocío Grasco Que quitando el reality este del Bake Off, que está aguantando con unas audiencias muy justitas Se nota que no tienen el apoyo del público y que cada vez lo pasan peor para tener notoriedad, ¿no? ¿Qué pinta en una presentación de una serie de Netflix? Si ninguna de las dos trabaja en Netflix, ni son personas que, no sé, ¿qué pintan? Me llama mucho la atención, ¿no? No sé, no sé lo que, yo creo que están pidiendo trabajo en el fondo, ¿no? Rocío Grasco ya acabó la grabación de Bake Off hace ya unas cuantas semanas Y luego, Carlota Corredera es que solo colabora en un programa de radio, creo que de alguna manera semanal Y sin pena ni gloria Ya sabéis que ahora va de profesora en esto de las artes de comunicación ¿Vosotros qué pensáis de la situación actual de ambas? ¿Es muy complicado? ¿Pensáis que tiene algún tipo de solución? No sé, comentad, opinad, suscribiros Beso enorme Y nos vemos en el próximo Videolog ¡Gracias por ver el video!